Se terminaron los juicios leoninos en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado que en la era borgista torcieron la ley a favor del empresariado cuando les convenía o se les ordenaba o creaban empleados fantasmas cuando era necesario para despojar a los patrones por supuestas demandas laborales, explica la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado Catalina Portillo Navarro. Esos tipos de juicios que anteriormente se hacían ya no se hacen porque a partir de esta administración se hizo el combate contra la corrupción y no va a haber impunidad para todas aquellas personas que cometan algún acto ilícito dentro del desempeño de sus funciones. Y ahora todas las empresas y todos los trabajadores deben de ser debidamente notificados, uno para respetar su derecho de audiencia que es un derecho constitucional y sobre todo también dos para que tengan la defensa adecuada, tanto el trabajador como el empresario, el patrón en un momento dado vaya y acuda a las juntas de conciliación a efecto de que defienda sus derechos y cada una de sus posturas. Habló sobre la certeza laboral y la seguridad jurídica que se ofrece en la Secretaría y en las juntas de conciliación y arbitraje en toda la entidad y que están a punto de pasar a otro sistema para evitar más corrupción y más letargo en la solución de las demandas laborales. Sostuvo que existe una buena apertura de parte de la iniciativa privada que en toda la entidad ha ofrecido vacantes en las ferias de empleo para colocar a Quintana Roo a nivel nacional dentro de los 10 primeros estados con mayor ofrecimiento de trabajo. Hay muy buena apertura de parte de las empresas. El día de hoy tenemos 3.504 oportunidades de empleo para todos aquellos que quieran encontrar un empleo, lo pueden encontrar. Si buscan un empleo, aquí estamos dentro de esta feria. Ha habido apertura, sobre todo que encuentran un empleo formal. Y hay desde actividades básicas hasta de profesionistas. Hay empresas que vienen de seguridad y necesitan personas también, médicos, dentistas, paramédicos, licenciados en administración de empresas, contadores públicos. Hay de ayudantes y hay una gama de oportunidades para que encuentren empleo. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.